Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Este vídeo lo voy a dedicar al cálculo de un tren de engrenajes compuesto. ¿Cuándo se sabe que un tren de engrenajes compuesto? Es cuando dos o más engrenajes se encuentran en un eje. Por ejemplo, aquí se puede ver claramente el eje de color verde tiene dos engrenajes. Entonces eso ya pasa a ser un tren de engrenaje compuesto. Si tuviese un engranaje por eje es un tren de engrenaje simple. Entonces acá ejemplifique en un esquema. De hecho, el modelo 3D lo pasé a un plano y saqué una vista superior en PDF y después lo pasé a esta aplicación en mi tablet. Entonces acá yo renombré algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el engranaje A, el B, el C, el D y el E. Ahora, el detalle está que el C y el D, ¿no es cierto? Estos que están acá, que estoy marcando, están en el mismo eje tal como aparece en la imagen. Para ejemplificar mejor este cálculo, yo hice una tabla, entonces coloqué acá todos los engrenajes, estos que están aquí en amarillo. Después coloqué el número de dientes, esos que están acá. Y la única valor que tenemos en relación a las revoluciones por minuto, que yo puse acá 58, podría ser otro valor. Da lo mismo. De acá están, obviamente, toda la incógnita, ¿no es cierto?, de las revoluciones por minuto del engrenaje B al E. Entonces la tarea es bien sencilla, es calcular las revoluciones por minuto de los engrenajes B, C, D y E. Y hay que ver si este tren de engrenaje es reductor o amplificador. Es decir, si el engrenaje mayor, el morado, aquí lo estoy haciendo en un motion lean, en fusión, tiene mayor velocidad de salida que del piñón, que el que genera, ¿no es cierto?, la energía o está dando el movimiento al otro engrenaje. Entonces hay que saber esa cosa. Sabiendo que, obviamente, este piñón está a 58 revoluciones por minuto, que es bastante bajo. Yo le puse un número bajo. Estos motores, estos motores de 9 volt, cilíndricos, dan algo así de 6000 revoluciones por minuto aproximadamente. El detalle está, y aquí estoy dando un tip que es bastante sencillo, es que C y D está en el mismo eje, entonces las revoluciones por minuto son iguales. Entonces ya tenemos una tarea bastante avanzada. Pero para sacar el cálculo, es sencillo. Se saca la relación de Z1 por N1 es igual a Z2 por N2. Ahora, yo lo nombré con A, B, C, D, pero lo vamos a dejar acá. Entonces, por ejemplo, el Z, el número de dientes, tenemos 10 por 58. Entonces tenemos el Z2, que son 17 dientes, por la incógnita que es el N2. Entonces, bueno, aquí tenemos que, ¿no es cierto?, 10 por 58 dividido por 17. Entonces, ahí tenemos 34 revoluciones por minuto. Entonces, ahora que ya tenemos el primer resultado que está acá, tenemos que sacar, aquí vamos a colocarlo, acá, tenemos que sacar el segundo o el tercer engranaje que está acá. 29. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que, como dije acá, C y D están en la misma revolución, el mismo eje, perdón. Entonces, acá también es 29. Entonces, tenemos que sacar ahora el Z4 por N4 es igual al Z5 por el N5. Entonces, el N5 es igual, acá lo da 17,8, en realidad son 18. Entonces, acá, en esta última incógnita, son 18. Entonces, hay que ver si un engranaje reductor o amplificador. Se puede ver que el último resultado, ¿no es cierto?, el 18, ¿no es cierto?, y acá colocamos el primero 58, el del piñón, claramente que es mayor. Entonces, este es un tren de engranaje reductor. Solamente porque la revolución es por minuto del último engranaje, que está acá, ¿no es cierto?, es menor al inicial, al 58. Bueno, bastante sencillo. Se puede ver que no tiene ninguna complejidad. Es igual que un tren de engranaje simple, solamente que aquí hay que fijarse que, de hecho, es más fácil, porque al estar los de engranaje, ¿no es cierto?, en un eje, ¿no es cierto?, las revoluciones por minuto son iguales en esa sección, en esta que está acá. Acá yo, por ejemplo, le puse una... Hice un Motion Studio, ¿no es cierto?, ahí podríamos dar un poco más de vuelta, que ahí se puede ver que este está girando mucho más rápido que este. Y acá también se puede ver. Bueno, eso sería todo. Le agradezco su atención. Nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.